Hola gente, como dije, este es el video que estoy haciendo y ya hice mi live de voz en Twitter, hoyex.com y los mediocres, ya lo pude decir, bueno, para que me espían especialmente el Betonalfa, gran baluarte que en los otros videos ustedes pudieron oírlo, sale pleno y conciso, full, full doble surround así es la mediocridad que me deben, les voy a decir más y lo digo públicamente Julio, familia Martínez, me deben más de dos mil millones de dólares porque se pasan espiando, se pasan haciendo tienen el dominio de todas mis cuentas, se hacen pasar por por mí en varias cuentas públicas que tienen ellos en las redes sociales fantásticos son estos mediocres, pero es así la psicopatía, es así la gente que no tiene un norte, no tiene personalidad siquiera lo digo, soy Miguel Ángel Llegro de la Rosa, siempre me he dado cargo de lo que digo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias.